Happy birra in polis Spola, spola, me chie chiena Spola, spola, me chie chiena Yo estará, yo estará Me chie chiena Me chiena Mi abogasta por mi lustre Y de Dios a las mien, y de Dios a las mien Algo estar y yo rebíe Pien de piorús a skin Algo estar y yo rebíe Pien de piorús a skin Happy birra in polis Bye How you enjoy the video